Natalia López Fuentes se perfila como la próxima alcaldesa de la ciudad de Montería, de acuerdo en las últimas mediciones de intención de voto. Una encuesta de la firma Mediciones Estratégicas, publicada por W Radio, consolida a Natalia en el primer lugar, con una intención de voto del 39,72%, ampliando su diferencia con el segundo candidato en contienda, Hugo Kerguelen, quien le sigue con 32,5%. Liliana Yunes es tercera, con el 3,5%. Recordemos que esta misma encuestadora, en su estudio de agosto pasado, había ubicado a Kerguelen con el 31,2% y a Natalia con el 26,67%, hecho que habla del crecimiento de la campaña de Natalia. La gran encuesta Caribe mide la intención de voto para las alcaldías de las siete ciudades capitales de la costa, Barranquilla, Cartagena, Montería, Cincelejo, Santa Marta, Valledupar y Riohacha, a 35 días de las elecciones.